Bienvenido acá al hospital. Bueno, esta es la área más crítica, donde vamos a contar con cuatro camas totalmente equipadas como aquellas. Si viene ahí, como te debe haber dicho Santiago, 28 camas están preparadas para lo peor, o sea, 28 respiradores si es que sea necesario para que no lo tengamos que usar. Y esta es la área más crítica, donde se contemplaron dos cosas. Una es la circulación de aire, para que no se contamine ninguna de las habitaciones, y el otro es el hermetismo de las puertas para que esto genere un vacío, que es lo que hace de que no se cure el virus. Así que, bueno, como te habrá contado, tienen todos para monitores multiparamétricos en cada cabecera de cámara, una línea telefónica para que nos podamos comunicar de manera sistemática en un panel que tenemos a mostrar ahí adentro. Y después vamos a tener también para colocar el respirador, cama eléctrica y una cámara de televisión para poder visualizarlo también de manera directa. Y un llamador, que como verás en las cabeceras de cada habitación, y aquí mismo también, pero en caso de que suene algún tiempo de alarma y eso. Esta puerta va a ser presurizada, va a ser con botonera, y también minimizar el contacto para eso. Piso sanitario, como verás, y como digo yo, en un pueblo chico que cuesta mucho y es todo algo totalmente... No, pero está muy linda. Sí, ¿son cuántos días de obra? Sí, hoy es el día 50, 41, 51. El día 51. Empezamos un día antes. Esta es la parte que tenía en el hospital, que tenía hasta bastante mal. No sé si Santi te mostró el antes, pero después cuando mucho le pasa el antes... Sí, le fui mandando fotos. Sí, le fui mandando una foto. Estas eran las diferentes habitaciones, ¿no? Qué gran cambio. Un poco la situación de Navarro, la situación dentro de la pandemia que nos ha modificado un poco la rutina todo, cómo se ha ido adaptando y cómo ha tenido que modificar parte de la gestión para enfrentar este desafío que tenemos. Y ahora viendo esta obra, que la verdad que me parece una obra muy importante, muy linda, creo que muy importante para Navarro en el contexto de la pandemia, pero además hacia adelante me parece que es una obra que va a aportar muchísimo en mejorar la calidad de atención médica en la ciudad. Sí que la verdad que muy a gusto y muy sorprendido gratamente por lo que han hecho en tan poco tiempo además, ¿no? Porque creo que empezamos a hablar con el intendente de esto hace poco tiempo cuando empezó el tema de la pandemia y bueno, venir ahora y ver un nivel de avance tan grande la verdad que es muy satisfactorio. Ministro, ¿cuáles son las preocupaciones que les planteó el intendente? Bueno, estuvimos charlando de todo, la verdad. Hablamos muy seguido con el intendente por teléfono. Ahora con la pandemia aún no se puede ver menos, por eso también quise venir a visitarlo porque era algo que teníamos pendiente desde el principio de año y estuvimos ya hablando no solo del tema de salud sino de cuestiones también de hidráulica y bueno, siempre hablamos de viales también. La verdad que con Santiago hablamos bastante seguido y estamos bastante al tanto de los temas. También hablamos siempre de la Ruta 47, bueno, varios temas que tenemos pendientes. Por supuesto que ahora la provincia con la pandemia ha abocado los recursos y el trabajo a las cuestiones de salud pero no deja de ser importante por supuesto para la comunidad el resto de los temas. ¿Cómo están hoy por hoy las estructuras de los hospitales en la provincia de Buenos Aires? Bueno, afortunadamente nosotros nos planteamos cuando empezó la cuestión de la pandemia un plan de obras que era ambicioso que estamos hablando de más de 120 obras de las cuales ya la mitad está terminada lo cual a uno le da mucha satisfacción y también mucho agradecimiento con los sectores involucrados tanto los sectores del ministerio como las empresas, el personal de la construcción es algo que el gobernador nos pidió desde el primer momento y que afortunadamente lo estamos haciendo en tiempo y forma con la búsqueda de incrementar la cantidad de camas en el caso de que tengamos un incremento en los casos de coronavirus afortunadamente y creo que gracias a la decisión que ha tomado el presidente de la nación y el gobernador de la provincia en el caso de los bonaerenses la verdad que la cantidad de casos y de enfermos que tenemos uno lo compara con otros países no con otras situaciones y creo que estamos en una situación más que buena pero eso no implica que uno no tenga que estar preparado para una enfermedad que lo hemos visto y lo vemos en todos lados que los casos han aumentado muchísimo y el sistema sanitario tiene que estar listo para enfrentar eso Ministro, coméntenos un poco puntualmente con respecto al tema de las tarifas de gas y electricidad cuál es la postura del gobierno de la provincia Bueno, las tarifas como nosotros lo planteamos al principio fue una decisión del gobernador creo que fue una de las primeras decisiones que tomó el gobernador ni bien asumió que fue retrotraer un incremento de tarifas eléctricas porque él consideró creo que muy oportunamente que no era un momento para la Argentina para hacer un incremento de tarifas sobre todo después de los incrementos que había habido en los últimos cuatro años y creo que fue una decisión muy importante y nos parece que ahora no es un momento para discutir tarifas porque por supuesto que la economía por esta cuestión ha sido muy golpeada lo que tenemos que pensar lo que me toca a mí pensar es cómo vamos a reconstruir a partir de que la pandemia se resuelva o se termine o se pueda combatir de alguna manera para ayudar a la economía que pueda repuntar después de algo que obviamente no solo en la Argentina sino en todo el mundo no solamente pega en los sanitarios sino también en el económico Ministro con respecto a lo que acaba de mostrarle el Intendente Maggiotti de este nuevo hospital respiratorio ¿qué opinión se lleva con respecto a este gran esfuerzo que hace esta pequeña comunidad? Muy buena la verdad que muy buena y estoy como dije gratamente sorprendido es una obra muy importante muy interesante amplía la cantidad de camas amplía la capacidad de atención y como digo no solo para el coronavirus que por supuesto es lo que ahora nos preocupa sino que después creo que deja en Navarro una calidad de atención médica muy buena muy superior y no solo para Navarro sino que hasta lo hablábamos que puede llegar a ser un lugar de referencia para la región Ministro estuvo con integrantes del Consejo Escolar en la reunión bueno ¿qué pedido se lleva de las autoridades? Bueno el tema escolar en realidad no es algo mío así que esas son cuestiones más que las con Agustina Vila que es la directora general de escuelas así que no es algo que hayamos abordado particularmente Santiago ¿qué lugares le vas a hacer conocer o recorrido que va a llevar el Ministro? Primero la de esa rellamillita la de esa rellamillita de la cooperadora que siempre están trabajando por la comunidad a través de este hospital y que son esas también yo te cuento que la zona de la cooperadora tiene 30 30 años 28 años igual no estaba con el comienzo tiene 28 años que siempre ha trabajado con la comunidad y cuando se soltó de la pandemia muchos vecinos querían hacer donaciones y la cooperadora fue la que se encargó y que puso el hombro y que pone el cuerpo para ayudar al tema de las donaciones y para tratar de ayudarnos a equipar y a comprar diferentes insumos que necesita el hospital y que necesita los enfermos así que agradecerle agradecerle a la comunidad de la cooperadora por el esfuerzo que hace para que este hospital quede un pueblo chico pueda dar respuesta de nuestra localidad a todos los vecinos y con respecto al lugar que vamos a recorrer Fernando obviamente el hospital que es muy importante vamos a estar recorriendo la parte donde estaría la estación de bombeo para que hemos estado conversando el tema hidráulico vamos a recorrer también le mostramos el edificio municipal le mostramos donde se estaba haciendo el centro cultural que es el cine y vamos a recorrerla hasta el terminal por el lugar del ministerio con el que firmamos los convenios para mostrarles el grado de avance que tiene y seguramente después vamos a estar recorriendo las 39 viviendas que también es un tema que venimos conversando con provincias y que lo tiene como prioritario en este cambio también de de lógica de pensamiento que hoy nos trajo el COVID dentro de las obras públicas nos contaba Gustín que vivienda va a ser uno de los prioritarios así que nosotros nos estamos muy felices porque tenemos gran demanda de nuestros vecinos y también vamos a estar recorriendo alguna obra vial y mostrando en el pueblo como hacemos cada vez que tenemos la oportunidad que viene un ministro mostrarles la realidad y que es lo que queremos y que nos pueden ayudar para poder llevar adelante las diferentes obras que les mejoran la calidad de vida a los vecinos de nuestra localidad con respecto al tema vivienda que más nos podés plantear o que le podés comentar a los vecinos porque exactamente eso una de las principales preocupaciones le vamos a mostrar las 29 viviendas que tenemos ahí medias terminadas y también los lugares diferentes convenios que fuimos presentando durante la gestión anterior para construir más viviendas le voy a mostrar los terrenos en donde estarían implantadas muchísimas gracias gracias